Al pueblo de México, es informar sobre el avance de la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz. El programa que se le presentó el año pasado, que era urgente intervenir todas las refinerías, se presentaron programas y el programa general, estamos presentando el avance prácticamente es lo mismo que presentamos la semana antepasada, traemos un avance en Salina Cruz del 86%. Es la refinería que mayor avance ha tenido en la rehabilitación, ya que el número de reparaciones mayores programadas fue de 35 y se ha concluido 30 de ellas. Este año creo que vamos muy bien en las seis refinerías, Minatitlán tuvimos que modificar porque estábamos generando muchos intermedios. Estamos trabajando y ese es el reporte de los trabajadores de la refinería de Salina Cruz que han hecho un trabajo excelente, los ingenieros, los trabajadores obreros, el director, la administración y vamos a terminar este año, como usted lo indicó, con un procesamiento para ir hacia la autosuficiencia de combustibles en el país. Es cuanto, señor presidente. Gracias.